Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten un interés común y que se crean para desarrollar e intercambiar conocimiento y aprendizajes a partir de la reflexión de experiencias prácticas. Es decir, es un grupo de personas que comparten un interés común en un área específica de conocimiento o de competencia. Están orientadas hacia el intercambio de ideas y la construcción conjunta en un espacio que sea agradable y que invite a escuchar y a aportar. Dentro de las ventajas que implica el pertenecer a una comunidad de práctica están que sus usuarios cuentan con un espacio menos formal para compartir experiencias y conocimientos. Además, se promueven las sinergias, crece la cultura de participación, se incrementa el sentido de pertenencia, se pueden compartir herramientas y metodologías que contribuyan a hacer los procesos y las labores diarias más eficientes. Se pueden promover apoyos para negocios existentes y negocios futuros. Y algo muy importante es que la noción del tiempo y del espacio no existe y que las diferencias sociales, raciales y culturales prácticamente se reducen a nada. Los invitamos a visitar nuestras comunidades de práctica hospedadas en nuestro ecosistema de conocimiento platicar, un elemento muy importante para nosotros creado virtualmente a partir de un primer contacto presencial con nuestros usuarios y que constituyen un modelo de trabajo dinámico y adaptable. ¡Gracias! ¡Gracias!